Desde el mar se ve la casa, que no hay nada entre montañas y señores, con tu mar no traerás. En el público, en palma. Paras del lucero del cordón, más afuera, más afuera. Es mi tierra, es mi historia, es mi canto, es poema, es mi roberta, es mi roberta, es mi roberta, es mi roberta, es mi roberta. Es tu vientre, el equilibrio del pasado y del presente, que hay cualquita montaña en mi hogar. Es el viento que me botan las paredes, es el veste que no aluncia tu llegar. Es la lluvia que soporto con mi rostro, en mi ala estoy entero de tu verde celestial. Más afuera, más afuera. Es la lluvia que soporto con mi rostro, en 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 mi rostro. Es la lluvia que soporto con mi rostro, en mi rostro, en mi rostro, en mi rostro.